Hola chicos bienvenidos a otro video para mi canal y estamos en el episodio 4 de Pokémon Y otra vez tengo que hacer el video desde donde empecé Porque por alguna razón si paro la grabación tengo que volver a empezar a hacerlo Así que vamos por acá, por acá, por acá Vamos con Elena para cambiar y levelearlo, así que vamos a pelear Porque no tengo nada fuerte, en serio, tengo que levelear a Elena y a Lish ¿Cuántos Pokémon es? Uno, un Purrion Lion y un Mubat Ok, que nivel, trece No creo que aguanté nadalena, pero aún así, vamos, me quedan nueve vidas todavía Aquí no me hago mucho daño, me hace mucho daño la verdad ¿Cuánto le hago? Uy, le hago más daño Confusión Uy, uy, uy Uy, 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 uy Vime Whip, vamos con Vime Whip, somos más rápidos No hace mucho Confusión Uy, debería aguantar a tu retarte Así que vamos con Cortada Bien Bien, nivel 14 Ok Ya dos Pokémon Bien, son nivel 14 Y ahora vamos para acá Debería curar Sinceramente, debería curar Ok, voy por acá porque no quiero poner contra él Puta No me ruta, ¿no? Un guilipo Es un fantasma de chim Uy Pues si nos cago Voy a cambiar a Spirits Para que me muestre sin la lenda Extraña chim Extraña chim Vamos a correr Vamos a ocupar Ok Y vamos para allá A la siguiente Ruta Por la siguiente Ciudad Y una papelera Ok Nada Ok Vamos Para allá Ok Hola, Cheren Vamos a pelear ¿Verdad? Vamos Voy contigo Con un sabor Ok La siguiente Era tipo normal ¿No? Chastobarres No sé para qué me dan vallas Si no las voy a utilizar Lo único que quiero es otro Pokémon Solo tengo tres Y digamos que no son muy fuertes Si Si, ok Ok Busquemos si hay una ruta por aquí Quiero ir a una nueva ruta Para atrapar un nuevo Pokémon No sé para qué me dan vallas Pingo el forest Luego ¿No hay nueva ruta? Así vamos Vamos A ver si hay una nueva ruta Por aquí Quiero un nuevo Pokémon Ella quiere pelear No quiero para allá Sinceramente Quiero otro Pokémon En la Crimson City Aquí es el game Así que No Pues vamos para allá Y vamos a pelear Necesito Un Pokémon más Aquí estaría bien Para un Paim Necesito algo Ok No quiero que pelear Uy Uy Ok Le dejé plasme Todavía no vamos para allá Vamos para aquí Esto es nueva ruta Si lo debe ser Primero Pokémon me derrota Que no más No me desca Un Pillow No quiero un pillow Sinceramente No quiero un pillow Así que Vamos a dejarme Vamos a escapar Líder Pinsa Puta Pajarito Mierda Mierda Por dejarme escapar Más por aquí Acá A ver Primero Pokémon me derrota No más que un Timbur Un Timbur Un Timbur Sinceramente No me hace mucha gracia Tener un Timbur En mi equipo Aunque sé que es de Tipo lucha La verdad Ya o sea De estos Pero la verdad No me hace mucha gracia Tener un Timbur La verdad No me da ninguna gracia Yo mismo Ni siquiera puedo escapar Sinceramente No me hace gracia Tener uno Tomar Pokémon me derrota Que no me da Un Voy a seguir buscando Lo que sea Un Blitz Sería bien Tipo eléctrico Ok Por aquí Uy Tengo que hablar Pues vamos por aquí Porque lo encontramos Timbule Tipo agua No No quiero un Timbule No quiero un Timbule No quiero un Timbule Me deja escapar Que no me había No, no, sí, vamos a pelear Que solo tenga un Pokémon, por favor Me cago en la zona ¡Tres Pokémons! Un Timpoli Ok, yo quiero un Ritzel, la verdad No, no me confundas a mi Pokémon No se llora solo, ¿qué no se llora solo? Me deja el ataque Ok Ok Vamos con Chaco Un Timpoli debilitado Este otro Pokémon no tiene No tengo gordo No tengo gordo Timpoli, vamos a seguir peleando Me quedan ahora mismo Ocho Putas Vidas Oh, mi Dios Vamos con Leaf Tendré que atrapar a ese Gordor La verdad Tuve que atraparlo Así que vamos con Vanweep Por las cámaras Voy a tener que levelear Porque mis Pokémon Estamos Estoy en la B Estoy en la B absoluta Saca tu último Timpoli de mierda Vamos con Vanweep Uy Te creen que hicieron un crítico a los Pokémon Pero no veo ningún crítico a esta pelea No puedo creer que haya perdido a... A Elena y a Chima No puedo creerlo No puedo creerlo este si se vio muy bien este esta bien vamos a hacerle tackle este esta bien ember vamos a bajar la ascenso ember se me voy a dejar mucho pero nos vamos a usar una grit ball de las que me compre vamos para allá vamos capturate por favor hijo de puta rock smash vamos a hacerle un ataque mas por favor este pico aguanta tackle tackle ok ok crítico vamos allá grit ball como no que me compre 6 esta vez debería capturarse porque no puedo perder ni siquiera el starter hijo de puta tengo que cambiar 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 25 vamos con leaf vamos a aguantar atrás que no quiero perder ningún pokemon ni otra vida en este capitulo en este capitulo en este capitulo no 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 lo mates ok click back break ball vamos 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 quiero perder otro pokemon vamos 1 2 3 3 que de puta vale ok vamos otra vez vamos otra vez con una pokeball vamos ok ball vamos a hacer otra vez vamos a hacer otra vez vamos a hacer otra vez uuuh estoy sudando hasta las manos sacando un poging vamos otra vez y que esta vez se va a capturar y que esta vez se va a capturar vecross 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 1 2 3 vale voy a hacer otra pokeball solo me queda una sólo me queda una Una, dos Tres No Pokeball, Hillball Vamos a ver la Hillball A ver si sirve Me hace falta que sí Vamos, captúrate Una Vamos con una Pokeball No lo puedo capturar Una, dos Tres ¡Pokémon capturado! Es hombre, ¿verdad? Vamos a ponerle nombre Vamos a ponerle Jackie Vamos a ponerle Jackie Es un hombre Otro Vamos allá Parox Vamos con Parox Uy, esto así es horrible Vamos a correr Escapa, escapa, escapa Lío Me baja la ofensa Por favor déjame escapar a la segunda No quiero perder al starter No quiero perder al starter Déjame escapar Eso Tengo que ir a curar Porque no quiero perder Tengo repensador Ah, Frigil Tengo Frigil Elena ya no puede Pero me da miedo Que ataquen otra vez a Pyrox No sé qué es lo mismo Frigil ¿Por qué sirve? Oh, mano Tengo un barco Es un que no lo puedo usar Puta Un Team Pole Eso que tengo Pyrox primero Nivel 15 Voy a cambiar de Pokémon Pokémon con Leaf Espero no perderlo Y Voy a escapar Es que no me hace nada El round Eso Le va a hacer algo de ataque Pero creo que no le va a hacer mucho Tengo que escapar de esto Tengo que escapar de esto Tengo que escapar de esto No quiero perder al Leaf Me salvé Ok Tengo que escapar de Pokémon Papyrox Me da miedo Mucho miedo la verdad No No Solo tengo un Pokémon Dos Ok Un Kotel Ok Puedo con trazo Puedo con trazo Vamos a hacerle Ember Lich Ember Eso debería quemarlo Uy Llamero Uy Se quemó Jay No 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 Solo me quita Si puedo Vamos otra vez con Ember Y eso debería debilitarlo Eso Me cago en la cola Que no sea Nivel 15 Que en serio Tengo que levelear Climb Charge Uuuu Jeje Ehm Seguir eso Vamos a poner Carada Aprendió Carga de fuego Creo Carga de fuego Petil Seguir luchando Petil el tipo Oja Vamos a hacerle Climb Charge Y bueno Ahí está Ya Gané Bueno Vamos a seguir Nomás voy a curar Y lo vamos a dejar hasta aquí Chicos Ok Fue muy duro Este capítulo Me abre a mi Y no puedo creer que haya perdido Otra vida Me quedan solo 8 Vidas Así que vamos a curar Vamos a curar Fuera de cámaras Voy a Debelear Pero primero vamos a dejar A 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 Apositarlo Aquí junto a Chin Y ya Bueno chicos Bueno chicos Hasta aquí vamos a dejarlo Espero que les haya gustado Denle like y suscribanse al canal Eso ayudará mucho Y mañana tal vez empiece otra serie Tal vez Si le dan like A este video Y se suscriben Eso estará bien Bye Chau 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 Chau